Muy bien, y vamos a comenzar y el primer tema tiene que ver con estos festejos por los 30 años de la democracia. Uno de los lugares donde hubo actividad tuvo que ver con las puertas del complejo Ameguino Marín, un acto organizado por la Municipalidad de Merces y donde estuvieron presentes distintos referentes de la política local, de los cuales ya mismo vamos a escuchar. Con respecto a qué significa vivir en democracia, qué significa la política, cómo son las campañas electorales, porque no es un tema menor también, que esto no estuvo al margen, lo mío fue sincero, o sea, decirme que nosotros fuimos la primera generación que no nos dejó votar, no a los 16, sino a los 18 años, nosotros no pudimos votar ni a los 18, ni a los 19, ni a los 20, ni a los 21, ni a los 22, ni a los 23. O sea, a los 23 recién pudimos, en el caso personal, sufragar. Entonces, uno a veces asocia estas cosas con lo personal, pero innegable que en el transcurso de todo el trayecto de los 30 años de la democracia, uno vio grandes dirigentes viendo momentos históricos en la Argentina, etapas electorales con decisiones respecto a nuestro país, a nuestra provincia, muy importantes y dirigentes que, bueno, que dieron ejemplo. Me recordaba que era casi un hecho cantado que el doctor Raúl Alfonsín ganara la presidencia, porque la gente estaba esperando conducción, estaba esperando firmeza, y nosotros teníamos un excelente candidato, pero el perfil era otro completamente distinto, el doctor Italo Luder era realmente una persona de mucho prestigio y de mucha solvencia, pero la gente y el pueblo estaba esperando otro tipo de liderazgos. Me acuerdo que lloré cuando perdimos, porque era la primera vez que votaba, y votaba el peronismo con toda la convicción de que había a lo mejor mucho para hacer y todavía uno no tenía a lo mejor demasiados parámetros de la vida interna del partido, porque era la primera vez que participábamos. Pero muy contentos de poder estar hoy, agradecerle a Dios que me toque estar en este lugar con esta responsabilidad, llevando adelante esta conmemoración. Volvemos a encontrar muchos que hasta el día de hoy estamos sanamente en la competencia política, pero medio que hacemos un paréntesis entre todos para recordar esto y para decir que fuimos protagonistas de una época muy importante del país. Bueno, antes que nada, una sensación de alegría, de reconocimiento a tantos dirigentes que han luchado y tantas personas que han quedado, han dado su vida para la recuperación de este incipiente democracia que aún tiene muchísimas deudas sociales, hay que trabajar muchísimo más. Pero, bueno, todo esto hace que los dirigentes que están trabajando actualmente en la política, socialmente, tengan cada vez más trabajo por delante. Hay que seguir dándole más cosas a la gente para que esta democracia cada día sea cada vez más fuerte y sea la democracia que todos nos merecemos. Bueno, la democracia es una conclusión colectiva a la cual, a nivel, estamos llamados a tener un mayor o menor compromiso. Y todos aquellos que asumimos un mayor compromiso, saber que en caso de ser representantes del pueblo, el pueblo nos delega en calidad de préstamo su confianza por un tiempo muy limitado. Y, por otro lado, la democracia es un ejercicio cotidiano que, en la medida que lo ejercemos con mayor asimilidad, la vamos a mejorar. Y eso en cuanto a los halagos de la democracia. La democracia también tiene deudas. Los hombres que hacemos y hacen la democracia, hay deudas, porque, bueno, el grado de pobreza en la cual están sumidos millones de argentinos es significativo y que en 30 años no hayamos podido desterrarla es, digamos, doloroso. Los mejores recuerdos, una persona que marcó un camino, un rumbo y que, gracias a Dios, pudo mantener 30 años, la gente eligiendo, votando, diversas opiniones, pero, bueno, es lo que corresponde. Obviamente que entiendo que la democracia todavía está en deuda con la sociedad, pero, bueno, hay que seguir trabajando para que haya no solo libertad, sino también igualdad de oportunidades para todos.